y aquí está el control de Roberto Cañero déjame tomar un trayito primero, vamos tomando la música rocolera es con un trayito, uno está de otro y para el italiano, ¿no? ¿dónde está la prima de ese por aquí? prima, venga, prima ¿qué se hace para siempre la prima? ¿y dónde está su hija? ¿cómo se llama? no vino de visitar, chévere a compañera de mi hija, vea usted entonces, a lo que yo te veo a ti, yo estoy viejo, yaño mira, ella es compañera de mi, oye, ¿no? bueno, ¿sabes qué? déjame que yo soy así, ¿no? bueno, primita, no vino, no vino, tú dais textura primita, estoy haciendo prima, gracias hoy en mi vida he tenido muchas mujeres y una vez me enamoré de una mujer pero como yo era chido me puso los cachos porque era chido pero después me hice famoso rocolero y yo sé que me andaba buscando y un día me encontró para volver conmigo y ¿sabes lo que le dije cuando la vi? ¿sabes qué? para ti, mamita dale, chévere rojo, dale, yaño y esa es, la menor, ¿no? no se me quede conchiquite, que me llaman y me esperen te ganaste, pusieron dentro de mi alma me voy a llevar, voy a llevar, me va en la edad me quedó roja de sangход mi corazón me voy a llevar, que me quedé fuera. me quedan las hojas de sangход mi corazón me quedó roja de sangход mi corazón Te creíte buena cosa, por eso pensarte una con mi amor No es mi paz, que yo te quiera, aquí en la boca te echó mi corazón Por maravilla, por mi señorera, aquí en la boca tu sacud y tu corazón Por maravilla y por mi señorera, aquí en la boca te sacud y tu corazón Guida, guida No cumplí de la condenatora, siempre siempre y capriciosa Te creíte buena cosa, por eso pensarte una con mi amor No es mi paz, que yo te quiera, aquí en la boca te sacud y tu corazón Por maravilla, por mi señorera, aquí en la boca te sacud y tu corazón Por maravilla, por mi señorera, aquí en la boca te sacud y tu corazón Por maravilla, por mi señorera, aquí en la boca te sacud y tu corazón ¡Oh, oh, oh! Yo les pido a los que están grabando la canción de Roberto Calero también que graben para atrás a la gente porque aquí es un hito a mí no me encuentro y dale la vuelta así y publiquenlo para que vean que cuando canta Roberto Calero no estaban solamente los músicos sino que está la gente viva acá denle la vuelta a ver, vamos grabando para atrás un aplauso para Roberto Calero mi gente, no vamos a ir allá que se vean, que se vean todo lo que graben, gracias y publiquenlo ¡Siempre! Publiquenlo, me gusta ¿Saben por qué les digo, hermano? Perdido por tu... así como ven que Roberto Calero llena espectáculos una vez me tocó cantar en algún lugar y sólo había una sola persona allá atrás en una silla y yo como buen artista le dije señor, así no haya venido nadie yo canto para usted porque usted me aprecia y me quiere le dije yo y el señor que está llevando al marzo se paró y me dijo don Roberto, yo soy el portero ya me quiero ir ya por Dios santo le digo que hay volumen al rejito volumen al rejito oye volumen al rejito bueno, gracias, gracias para que la gente sepa un poco de este contubio hace 50 años que salí de vince pali chiquito metido en la cara salí con mi equipaje de sueño y esperanza salí con una guitarra bajo el brazo y la leva que llevaba no era mía era de un amigo que me la prestó porque yo no soy de una leva hace 50 años y llegué a Guayaquil y allá me recibió en Radio Cristal don Carlos Armando Romero Rodas que en paz descanse y me dijo don Armando Roberto esta radio es para ti así que canta por esta radio y con la misma garganta de hace 50 años les voy a cantar mi primer marcecito que yo grabé este martes fue el que me hizo disconocer ya perdido por tu culpa mándalo, ñaño vamos, joven, ñaño, vamos aprendió a tener, señor ¡Suscríbete al canal! Sabiendo que te amaba a ti toda mi vida, triste me ha quejado. Una patina en la supa, para que se amas un besito. Sabiendo que te amaba a ti toda mi vida, triste me ha quejado. Ahora que no tengo que tener, me empiezo a olvidar. Por eso no me he entendido en mi vida, tú estás bien perdida. En que para para me deje a tu sonido, la pinta y la pincha de que te ha querido. Puedo te acudir, solo por tu culpa. En que para para me deje a tu sonido, la pinta y la pincha de que te ha querido. Puedo te acudir, solo por tu culpa. Música Cuando me toca cantar esta bandecita, la última de marzo, yo vivo arriba al cielo, porque todavía no me lleva, y le digo ayer al capitán que está arriba, déjame llegar a la nota musical, es la más alta, miren, han pasado 50 años de que me hayan parado, muere de angustia, solo por tu culpa. Música A usted no la puedo mirar, porque usted era la que traiga el depuesto, con sus novios, claro, yo no siento el suelo, ¿eh? Música Pésame, Colombia Música Yo hice una encuesta antes de venir para acá, el día del empresario, consígueme al mejor bastonero que hay acá, bastonero es el que le da el artista, pues un trajito ahí también, ahí lo tengo, ¿no? Música 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 Oiga estos muchachos, suérenlo bien un día, y me lo quedé viendo a todos para ver si le podían tocar a Roberto Calero, es que es jodido, ya no hay música, y sabe lo que me dijo uno de ellos, don Roberto, nosotros vamos a tocarle bien, y por qué le vas a tocar bien, porque somos borrachos también, miren, ya está mejor ñaño, ¿quién está tomando el video para que lo vayan a Jaibe Jaibe? Bueno, estas canciones que estoy cantando es para que vayan al mar, ya dirían, Salonero, dame dos más ñaño, ya, mándala. Salonero, dame dos más ñaño, ya, mándala. y 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